Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo En el día de hoy esperábamos llevarles la información de primera línea respecto a lo que está sucediendo en las elecciones municipales porque nosotros nos hemos preparado para ustedes y tenemos aquí a los candidatos del Partido Comunista pero también a nuestro candidato alcalde Jaime López ¿Qué tal Jaime? ¿Podrías enviarle un saludo a los fieles auditores de este programa? Buenas noches, la verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado al programa Calma Pueblo Partir saludando a los dueños de casa Patricio Martínez, Antonio Romero, los conductores y acompañados de los candidatos a concejal del Partido Comunista Abraham Jorquera, David Maximiliano López y Pedro Zúñiga Así que feliz, un gran saludo a los fieles televidentes que siguen este programa y encantado de poder compartir opiniones y algunas otras intervenciones con ustedes Bienvenido pues don Jaime López la verdad es que estamos en la mesa de este club no estamos haciendo propaganda, no estamos haciendo campaña tampoco simplemente estamos teniendo un encuentro entre candidatos a alcaldía y candidato al concejal y por supuesto que nos acompaña el concejal en ejercicio don Pedro Zúñiga Poblete Don Abraham Como te dijo Jaime, buenas noches Aquí estamos acompañando a nuestro candidato Jaime López y yo quiero hacer un llamado a todos mis amigos y a la gente que me va a apoyar que sientan que yo apoyo a Jaime López en forma incondicional que él también así lo sabe así es que con él vamos a llegar al municipio y vamos a hacer grandes cosas Buenas noches Bueno, como todos saben, David Maximiliano López es mi nombre candidato a concejal también por el Partido Comunista de Chile saludarlo, decirle a todos los televidentes de CNC a través de Calma Pueblo que estamos muy contentos y la verdad es que me agrada mucho tener a nuestro candidato Jaime López creo que es una gran persona lo hemos conocido bastante toda la gente que, bueno, todo Santa Cruz ya ha sido partícipe de poder conocer a una gran persona a un gran profesional y que esperamos y que así va a ser, va a llegar al municipio y es ahí donde van a cambiar muchas cosas así que también, como decía el compañero Abraham le hago un llamado a toda la gente que nos quiere apoyar que apoyen a Jaime que es una gran persona y un gran ser humano que por supuesto se lo va a demostrar en el municipio Don Pedro Zúñiga, dueño de casa Bueno, antes que nada un saludo a todos los televidentes de Calma Pueblo un saludo a los compañeros, un saludo a Abraham, un saludo a Maximiliano un saludo a ti Jaime o sea, tengo una amistad desde bastantes años ya con Jaime Bueno, y este concejal también aportando a la información respecto a ahora conocer alguna propuesta o algo que pueda saberse de cómo se lleva una municipalidad de qué manera podemos llevar una municipalidad y de qué forma la gente debe enterarse cómo debe ser el trabajo de los concejales y el trabajo del alcalde dentro de una comuna Bien, pues yo les quiero plantear un tema Primero, quiero decir abiertamente aquí a través de las cámaras y como lo hicimos en primera instancia en marzo de este año cuando dijimos vamos a apoyar a un candidato a alcalde y apoyamos en su momento a, si mal no recuerdan ustedes a Juan Pablo Riaza Uno de los temas que estaban dentro del programa de gobierno comunal que lo discutimos acá también en una mesa abierta en esa época junto con los militantes también del partido era precisamente un gran problema que tiene el municipio actualmente que es el problema de transparencia Lo discutimos bastante con este candidato que tuvimos primero sin embargo por circunstancias de la vida Revolución Democrática optó por bajar la candidatura y obviamente nos quedamos un poco huérfanos de candidato pensando tal vez en haber tenido un candidato dentro de nuestras líneas sin embargo se genera la instancia de poder acompañar en su candidatura a don Jaime López y básicamente planteando el mismo principio que planteamos al principio con el candidato anterior con respecto al tema de transparencia que es un tema que obviamente a nosotros como partido comunista a nivel nacional y obviamente como partido aquí a nivel local nos interesa que esté dentro de un programa de candidatura de una persona que se haga cargo de algo que definitivamente no está bien y no solamente no está bien en términos de datos a nivel de páginas de transparencia sino que además está visible a través de una serie de irregularidades que van sucediendo a nivel municipal en cuanto a que tuvimos lo planteado en algún momento en tu calidad de concejal que cuando se hace una apuesta en común de los gastos municipales no se hace como se debiera hacer sino que simplemente se toman imágenes de las cosas que se han hecho dentro de las actividades cotidianas de la comuna yo le quiero plantear derechamente a la mesa para que entremos en materia ya aquí en nuestra derecha suena feo en este programa vamos a plantearle el tema de la transparencia a don Jaime López y punto Jaime López fue en salida para no dejar afuera mi madre siempre le mando saludos mira, yo creo que el tema de transparencia es un término, una palabra que se ha manoseado mucho se ha manoseado mucho en el discurso aparece en todos los discursos pero en la práctica se ha demostrado por lo menos hasta ahora que no es tan así hemos visto a través de la prensa y a través de la acción de concejales que el tema de transparencia el mismo consejo de la transparencia ha molestado a este municipio por justamente falta de transparencia falta en la entrega de información que es pública que es de acceso universal y yo creo que ahí hay que poner énfasis porque si hay algo que debe caracterizar a una administración es la transparencia es lo que hoy día la sociedad está pidiendo hoy día la sociedad pide que todas las actividades municipales y de cualquier entidad pública sean eso públicas fíjate que será algo curioso cuando se dan las cuentas públicas año a año solo se resaltan los logros alcanzados yo creo que es necesario que el municipio entregue una cuenta de lo que no se hizo y que se prometió hacer eso sería mucho más transparente que solo demorar un par de horas o sea hay que partir que la transparencia no sea un ejercicio de cada cuatro años sino que cada año dentro de la cuenta pública municipal se pudiese establecer en forma transparente que es lo que no se hizo y que se dé explicaciones por qué no se hizo eso lo estamos planteando nosotros porque entendemos que esa es una forma transparente de hacer una gestión bueno no solamente aquí a nivel de esta comuna sucede el problema de la transparencia en cuanto a desde donde salen los recursos para por ser administrado dentro del municipio le quería pasar la pelota que suena feo la pelota le vamos a pasar el micrófono a don Abraham Jolquera para también plantearle esta inquietud que también la vimos en un programa anterior en torno a el tema desde donde salen los recursos y para qué van destinados hablamos en su momento de usted planteaba el tema del del de gran problema que hay en Paniahue por ejemplo con el flagelo de la droga sin embargo según tenemos entendido hay dineros que son generados a través de organismos estatales para que lleguen a los municipios para poder atacar ese problema la verdad es que me interesaría saber su opinión con respecto a esto bien yo creo que el tema de la transparencia pasa porque los recursos no se utilizan por los canales que debían de proyectarse y en clave al poder de la tal yo creo que aquí se hace mucho circo yo creo que yo creo que el ministro que este municipio de la edad y que se yo ha hecho mucho circo en realidad y me ha ido a la parte práctica la parte esencial o modular a acción a los problemas y como tú bien decía el problema de la droga en Paníagüe es fuerte yo creo que está en todas partes no sé si en Paníagüe será más fuerte que en ningún otro lugar y si he visto bueno cero trabajo y cero inversión en cuanto a eso yo he pedido yo le he explicado la repasada que el problema de la droga para mí consiste en sobrarla e invertir en la gente oye es verdad que el Cizarro vive en Paníagüe ahora creo que hay un 20 Cizarro no 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 Cizarro no la verdad es un comentario que andando vela es que Cizarro en su familia es un poquito como delincuente pero es droga y para uno no hay tanto delincuencia la verdad pero droga muchas familias mujeres niños es terrible don Patricio usted recuerda que en algunos de los programas radiales que tuvimos hablamos de los de los dineros CEP y como que un terremoto un terremoto en los dineros CEP porque algunas municipalidades efectivamente ocuparon estos dineros de mala manera y de ahí no es cierto que efectivamente se legislara al respecto incluso por ahí algún fiscal nacional estuvo muy preocupado de la situación y la verdad es que los dineros CEP se estaban ocupando de muy mala manera incluso para viajes y otras cosas que nosotros para contratar abogados claro y en el caso de San Luis para contratar abogados había una cantidad de abogados justamente para tratar problemas de educación pero precisamente en principio fueron esencialmente como para despedir gente ese era ese era el tema esa era la contradicción que había en esta ley también se hubo unos retractos por ahí de la municipalidad respecto de ocupar los dineros para pagar movilización en consecuencia que había planes nacionales para movilización de los estudiantes y que se perdieron Pedro yo creo que Pedro a ver yo hablando del tema de la droga yo le puedo decir que el gobierno nuestro gobierno no ha hecho grandes esfuerzos por el tema de la droga aquí la municipalidad tiene convenios y programas con el gobierno a través de sendas y la verdad que se han hecho algunos esfuerzos importantes en las poblaciones respecto al tema de la prevención de la droga pero siempre es poco siempre es poco los esfuerzos que se hacen porque el tema y el drama es mucho más grande que lo que imaginamos y la verdad que se hacen esfuerzos a través de sendas en la prevención hemos visto también que se hace la promoción en los colegios también en la prevención de la droga ya sabemos que hay colegios que se han certificado que entrega sendas una certificación a colegios en el cual se han especializado en el tema de la droga respecto al tema de la prevención y en los colegios tengo entendido que el IRFE el Manquemávida la escuela el colegio Barriales me parece que es el único público que tenemos se han hecho algunos esfuerzos pero el municipio también debe inyectar recursos respecto a estos temas y poder ir más fuerte atacar este fragelo que nos invade y en cuanto a la transparencia yo te digo la transparencia en los recursos absolutamente de acuerdo de que todos los recursos todo lo que sea gasto absolutamente todos los gastos sean clarificados y de hecho informados un consejo yo creo que la gran falencia que ha tenido esta administración actual es no haber confiado en el consejo en los consejales no haberle entregado las atribuciones no haberle respetado las atribuciones del consejo respecto a los temas haber dejado que la comisión que preside educación hubiera tomado los temas de educación y lo hubiera consensuado con el alcalde y con el jefe para lograr buenas políticas de educación en la comuna no se hizo te puedo decir yo presido la comisión de deporte y a mí jamás se me ha consultado respecto al tema que mirada tenemos nosotros como consejales respecto al deporte y presupuesto sabemos que todos los años dejamos una cantidad de recursos derivados a la distribución del deporte tenemos recursos para comunicaciones recursos para subvenciones a las instituciones el tema de las comunicaciones fue crucial yo te digo bueno aquí se ha preferenciado por lo menos esta administración el recurso muchos recursos para comunicaciones y en desmedro de por ejemplo lo social 80 millones para el año para lo social y casi 120 millones de pesos para comunicaciones es una tremenda injusticia Jaime ¿qué opinas al respecto? perdón lo que pasa es que me gustaría consultarle a don Maxi a don David Maximilian López no son familiares independientes ¿cierto? al alcance de nombre al alcance de apellido solamente bueno mi padre tenía un dicho muy antiguo decía a la final somos todos los mismos perros no vamos a poner las palabras pero pero se entiende pero se entiende una pregunta ¿tu papá no conoce? lo que pasa es que mi papá falleció entonces hace como 6 años no le podríamos preguntar tampoco claro bueno hay que ser transparente también en esas relaciones familiares la verdad es que me interesaría saber también tú con respecto de transparencia nosotros como partido comunista a nivel nacional tenemos un eslogos que es muy bueno que dice manos limpias para Chile el partido comunista tiene sus manos limpias eso se lo decimos a todos los santaluzanos también le queremos decir que Jaime es una persona que va a estar en el municipio con sus manos limpias eso tengo los por seguros la actual administración bueno como ya todos santaluzan creo que ha cometido errores que la gente tiene que saber tiene que saber que eso se ha pasado a llevar lo que es la transparencia y no es bueno para la comuna y en cuanto al tema de la drogadicción yo es una opinión muy personal creo que la desigualdad que se vive en el país hoy en día conlleva que nuestros muchachos caigan en el flagelo de la droga y eso se mejora con cosas un poco más globales con la repartición de ingresos de mejor manera vemos que en las noticias todavía vemos que hay familias que dominan el país y que el chorreo para abajo es muy poco entonces tenemos muchos jóvenes sin trabajo les recuerdo que el desempleo juvenil es uno de los maltos que hay en este país y entonces o sea los muchachos se nos van se nos van para otro lado entonces eso se ataca yo creo desde arriba el gobierno de la presidenta Bachelet ha hecho esfuerzos enormes por sacar adelante a nuestros muchachos que sin lugar a dos son ellos los que en primera instancia llegan a la droga pero decirles que Santa Cruz yo creo que hay droga yo creo que sí debe haber pero no tanto tampoco yo creo que los muchachos tienen ganas de salir adelante y para eso estamos nosotros yo creo que esperamos que nos den la oportunidad con Jaime con nuestros concejales con nuestros candidatos con nuestro concejal que tenemos de estar en el consejo y de decirles que vamos a luchar por ellos para que tengan mejores oportunidades vienen de las oportunidades para que ustedes tengan un desarrollo pleno creo que es muy importante dar la oportunidad a los muchachos los muchachos hoy día no tienen tantas oportunidades porque se les ha mirado en manos y por eso tampoco no participan en la política y hacer un llamado a los jóvenes que vayan a votar que escojan a su candidato no le estamos diciendo que voten por nosotros pero que vayan que participen creo que es muy importante participar y es ahí donde ellos pueden incluso marcar la diferencia y pueden cambiar la historia de nuestro país correcto es importante sí con respecto a los jóvenes también un saludo a nuestra juventud comunista emergente de acá en la comuna es un saludo muy muy grande muy afectuoso campañas y de la campaña o de los chascarros de campaña porque hay gente que se manda chascarros en las campañas oye sí no no sé si roncha eso va a depender de la sensibilidad de cada uno de la apreciación que tenga la persona que la así es la buena lectura también lo primero que podría decir en todo caso es que una campaña transparente tiene el principio fundamental de la honestidad y la honestidad para la gente es importante saber que una persona que va a ser alcalde o que está pretendiendo ser alcalde habla con la verdad y lamentablemente tenemos muchas lo conversamos la semana pasada incluso tenemos muchas verdades ocultas o mentiras abiertas en estas en estas campañas dentro de ellas plantearle a la población que se han hecho cosas como municipio siendo que son recursos que vienen del Estado o que emanan de proyectos que se generan atrás del Estado es una mentira así es mira Eduardo Galeano decía que que en paz descanse que en paz descanse decía que en esta hay como una cultura donde el envase es más importante que el contenido si toda la razón que es lo que hoy día pasa donde es más importante la fiesta del funeral que el muerto en sí y aquí traigo acolación a esto en que hoy día es más importante un show llevar un show a un sector que ir a plantear las propuestas para algunas candidaturas hoy día no tienen propuestas solo ofrecen un show y yo mira yo estoy tostadito no porque fui a la playa es porque me ha tocado recorrer y con mucho agrado todos los sectores de Santa Cruz y en cada uno de los sectores nosotros conversamos con los vecinos les contamos propuestas y ellos nos cuentan cómo han vivido estos cuatro años y su esperanza además para los que vienen y las otras candidaturas fíjate que no y tenemos una candidatura que solo ofrece show o sea nosotros vamos y a los dos días aparece un show en el sector esa es la propuesta que hacemos me acordé de la conversación con Pedro de las tortillas que ya no podía revelarle tortillas a la gente para que optara por ti eso pertenece a una campaña antigua del pasado y de las promesas mira nosotros no estamos haciendo promesas nosotros lo que hacemos entregamos una forma de trabajo para la comunidad de Santa Cruz pero a mí me llama la atención cómo cierta información se mal entrega una información para generar confusión y para generar una sensación de que se han hecho logros hay una candidatura que está entregando un papel impreso donde hablan de los logros durante los años 2013 a 2016 señora señor se lo voy a leer textual porque de verdad a mí me genera no sé si risa preocupación o derechamente una decepción terrible dolor de guata me genera dice reposición del templo de Isla Iaquín habilitación de la parroquia de Santa Cruz construcción y reparación del estadio municipal de Santa Cruz es decir don Joaquín Muñoz García hoy día se estaría retorciendo en su tumba si leyera este folleto cómo alguien puede decir que se arroga la construcción del estadio Joaquín Muñoz García el estadio municipal de Santa Cruz cómo alguien se puede atribuir la reparación de la parroquia de Santa Cruz o la reposición del templo de Isla Iaquín no hicieron el alcance un apoderado que la pintura la reparación pintura exterior del instituto politécnico de Santa Cruz no fue completa a los municipales sino que fueron los apoderados del colegio el centro de padres los que hicieron el trabajo y hay una infinidad de cosas de atribuciones ojo construcción de Parque La Paz como un gran logro de esta administración en estos días vino el core regional a terreno donde se va a construir el Parque La Paz que es un parque bicentenario por lo tanto tiene recursos del Estado de Chile vino el core en pleno y dejó muy claro que ese parque se va a construir con recursos del Estado de Chile no municipales de hecho el comentario de don Pedro Zúñiga en uno de los programas de acá del Calma Pueblo informó cuando había aparecido recién la resolución y bueno íbamos corriendo acá y nos dijo les tengo una buena noticia el Estado no aprobó los recursos para el Parque La Paz pero si así hay un dicho que dice que con lo ajeno se viste en la calle lo desviste entonces si hacemos vamos a entregar las obras porque aquí se habla de obras que se hicieron durante esta administración no pongan esto por favor el Estadio Joaquín Muñoz García tiene muchos años todos los santagruzanos saben que fue construido hace muchos años todos sabemos cómo se construyó la iglesia de Santa Cruz o cómo se hizo la reposición de la iglesia de la isla Yáquil sabemos los santagruzanos que el Parque Bicentenario La Paz que se va a construir de las copas de agua hacia adentro es de plata del Estado no de la municipalidad paremos el show este es un llamado pongámonos serio paremos el show en Santa Cruz no pongamos cualquier cosa con tal de lograr recuperar la confianza si no lo hicieron en cuatro años ya no lo hicieron y la gente no va a creer todo esto o lo otro es que discutamos temas de fondo sentémonos en un panel y conversemos sobre las propuestas que tienen a más candidatos Joaquín Jorquera Abraham Abraham Jorquera ¿por qué pensé Joaquín? un saludo para Joaquín por favor me estaba acordando Joaquín nuestro representante de la Juventud Comunista un gran saludo para Joaquín acá en la distancia gran joven Joaquín gran joven don Abraham Jorquera ¿sí? sí ese 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 la realidad es yo creo que hay actos análisis por hacer porque la gente no quiere salir a votar por el 32 análisis incluso mucho mucho el desinterés por ir a votar bueno ya es conocido por por todo este problema de la política se ha dado a su último tiempo pero yo tengo la idea clara en ese aspecto primero ¿quiénes fueron los que luchamos para votar al dictador? el pueblo la gente el pueblo organizado no me digan que fue el elwin que fue el AVE por favor fue el pueblo organizado en esto estamos afectados por decir una crisis política en que nos vamos a esperar que la clase política lo vaya a solucionar porque van a querer mantenerse en el poder con todo su cuento que sea el tratador yo creo que es la gente el pueblo que tiene que reorganizar y reestrarse una nueva política como nosotros no esperemos que ellos van a ir a cambiar lo que va a ser muy difícil somos nosotros lo que pasa es que tienen miedo de perder el poder entonces yo siento que esta suerte de desconfiar de la clase política termina siendo una desconfianza mediática también porque les conviene tener a la gente no interesada la gente tampoco tiene mucha información yo me he hecho una gente y no tiene información clara y dónde la van a sacar de dónde si la televisión no te la van a entregar los diarios tampoco los medios tampoco te la van a entregar digamos una orientación clara de lo que está pasando y que la gente sea más analítica porque analizar lo que ve o lo que descubre pero no tienen acceso a descubrir nada además de eso la gente dice que no va a votar porque no sé de esa política porque si ellos trabajan comen y si trabajan tienen y a veces tienen bien y fíjate pero la mayoría de las veces no tienen tan bien y opinan lo mismo entonces a mí me pasó un caso un joven me dijo sabe yo era candidato a la anterior me dijo sabes si yo trabajo tengo me dijo y yo le dije yo ¿qué tienes tú? ¿tienes casa propia? no me dijo ¿tienes algún auto? tampoco porque te iba a mandar a tu hijo de universidad no puedo entonces ¿cómo dice si trabaja tienes? entonces todo esto que viene detrás es lo que nos trae a nosotros como política ¿cierto? como que se vaya elaborando para que educación gratis que se yo y muchos ministerios más que podemos conseguir gracias a la política así que es la importante ¿por qué tú le dijiste eso a la persona que te contestó? fue el medio de la mano porque no se le daba cuenta porque no tiene poder analítico entonces uno tiene que ir informando y diciendo qué importante será actor político en este caso o ir a votar además ¿sabes tú cuánto nos costó viejo? ¿puedes llegar a esta semi-democracia para poder ir a votar? vida de mi abuela una lucha dura para poder ir a votar y ya ahora no quiere ir a votar o sea una contradicción es ya más que es la única arma que tiene el pueblo la gente es ir a votar no tiene mucho bueno tengo las calles también en las calles ustedes comprenderán que las calles no se toman solas las calles nosotros las recuperamos y las recuperamos gracias a las movilizaciones gracias a las marchas gracias a nuestro partido que históricamente ha comandado todas estas movilizaciones y no me digan lo contrario no digan lo contrario pero también aquí hay que tomar en consideración que ninguna de las opiniones vertidas ya por la gente que no participa en política deja de ser política ya todas fueron constructos ¿no es cierto? construcciones un palito tras otro ¿no es cierto? que fue formando algo más grande para que la gente tuviera un pensamiento de carácter nihilista es decir no creer en nada basta ¿no es cierto? la opinión mediática sobre sobre un tema y se acabó ¿no es cierto? el tema no hay más política hoy día la selección chilena no vale nada si tú le preguntas al común de la gente no no jugaron a nada lo cual es una mentira ¿no es cierto? evidentemente pero es una forma jugaron a perder claro es una forma de decir es una forma de decir ¿no es cierto? que a lo mejor en ese partido les fue mal el problema es que esta misma opinión está generalizada entonces la filosofía de generalizar de decir los ratones se comieron el queso ese es el tema que la gente no sabe discernir entre uno y otro muchas veces cuando uno entra en campaña principalmente y entra en contacto con la gente se puede dar cuenta de realidades terribles con ella ¿ya? no poder discernir para mí es doloroso es penoso por eso es que nosotros tenemos este programa en el que conversamos todas estas situaciones precisamente para dilucidar para sacar la verdad de todo el acontecer diario el convivir con la gente el estar con la gente y fijarse rumbos diferentes para un país yo creo que todos deben de tener en su interior por muy independientes que se digan por muy propios que se sientan por muy solos frente al mundo y que si yo no yo no trabajo no como pero también si no trabaja se puede enfermar se puede enfermar y cuando se enferme va a necesitar de los demás es decir aquí no pueden haber individualidades contra el mundo nosotros sabemos que ontológicamente el ser humano es un ser social no puede estar de otra manera relacionado y aquellos que así lo hacen tú siempre tomabas el tema de los idiotas en Grecia ¿no es cierto? que eran las personas idioticas apolíticos apolíticos no son nunca apolíticos ¿ya? no pueden serlo ¿ya? ellos son con una ideología ¿no es cierto? que se la ha entregado el sistema y ese sistema es duro a eso vengo yo recobrar esa conciencia lograr ¿no es cierto? la participación es un temazo para la política hoy día uno no cabe la menor duda gracias gracias bueno antes que nada yo creo que hay que ser justo y dar un saludo a los profesores ya que están celebrando su día el día del profesor y no puedo sino recordar a grandes profesores que muchos de ellos están jubilados otros ya no están con nosotros por nombrar a algunos que ustedes bueno ustedes lo conocen muy bien profesor la señora Rita Adriana Duarte Rino Rengifo Regina Alfaro don Manuel Álvarez que se dedicó a las Bolídias fue cierto Daniel González Nuestra Ví Fernández el profe Bravo Gusto que ya están con nosotros la señora Adriana Gutiérrez que fue mi profesora jefa mi profesora jefa en básica Humberto Miranda Libertad Ochoa Ricardo Delcini Manuel Sabana Manuel Prado Gustín González Sumaera una institución que hace en Santa Cruz Luchín Vázquez un gran amigo Hugo Ramírez Meya Patricia Martínez que también fue profesor Patricia Quintero Llanka que cumple una destacada labor por la banda la banda instrumental de la banda de guerra de la escuela Luis Uyorsum Peña Roberto Rojas Francisco Meya que son candidatos a aconsejar son profesores son todos profesores gran saludo para ustedes ojalá lo hayan podido disfrutar lo estén disfrutando en sus casas y siga el fin de semana pero es solamente un alto en los nombres que planteó y la gente que después siendo profesor se ha dedicado a la política hay un autor que se llama Pablo Freire nosotros somos muy asidos también a la lectura de Pablo Freire y tiene dos textos uno se llama Pedagogía como acción de la libertad y el otro es la política no la pedagogía como acción política y derechamente plantea que un profesor es un agente político de cambio dentro de las instituciones educativas y es tan fuerte el arraigo social que tiene que a la larga es casi inevitable que un profesor tenga algún exo con política en alguna parte de su historia de su historia vital sobre todo entendiendo el buen uso de la palabra política correcto porque mira el profesor entrega conocimientos académicos los conocimientos sobre diferentes ámbitos de la educación pero además el profesor cumple otro rol que es liberar mentes liberar espíritus porque sobre todo en el primer tramo de nuestra educación el profesor se convierte en un modelo para el alumno y desde ahí nacen las motivaciones las convicciones y yo siempre comento que yo tuve la suerte de una en la enseñanza media tener clases de educación civil y entonces uno pero es que ahora quieren sacar la filosofía que ahora quieren sacar la filosofía pero el profesor tiene ese doble rol aparte de ser educador por naturaleza de los contenidos programáticos del Ministerio de Educación también estimula y libera la mente de los alumnos y eso lo convierte en un actor clave porque en el buen sentido de la palabra se convierte como tú dices Antonio en un político porque dentro de esta pequeña ciudad llamada curso el profesor es el que lidera y que moldea la formación es un constructor social y un constructor de miento también no solamente el tema de tener al depositario del saber sino que entre ambos en conjunto en este contrato social que se establece en la sala de clases desarrolla un plan de trabajo que a la hora termina siendo político porque define aspectos vitales para el desarrollo del ser humano y dentro de eso tenemos un aspecto que partió desde las aulas que es el concepto que actualmente incluso algunos cuestionan curiosamente los mismos profesores cuestionan el concepto porque es una ley que es la ley de inclusión la inclusión partió en las aulas no partió en otro lugar y partió a través del análisis del estudio que se hacía de la construcción social que se daba en el aula para poder llegar a la definición de lo que se estableció como inclusión social y educativa en un principio de manera posterior ya se tomó como concepto más amplio desde la de la construcción política como inclusión política inclusión social y otros paradigmas que se fueron generando pero en rigor aquí por ejemplo en el video que usted presentaba tenemos un un ápice una pequeña pincelada que ojalá pudiesen reproducir los otros canales también teniendo una persona que también incorpore a las personas con problemas de audición en la vista de temáticas que a la larga le afectan a ellos mismos si nosotros mira el tema de inclusión lo quisimos plantear en nuestra propuesta no decirlo fíjate que en nuestra propuesta de educación no hablamos de inclusión a Rando del Gran sino que con el ejemplo el ejemplo perfecto era llegar con nuestro mensaje a aquellos que son objetos de la acción que son los que sufren una problemática puede ser niños sordos que no escuchen y hoy día no tiene esa en el medio local no está esa posibilidad entonces nosotros dijimos mira hagamos algo más que hablar hagamos una inclusión pues de verdad y hablamos con una profesora al profe Magali le damos desde ya las gracias por su excelente disposición y presentamos nuestra propuesta con la inclusión incluida valga la abundancia porque la inclusión no es algo que se pueda desarrollar desde el discurso no hay que hablar esa acción esa acción y nosotros estamos muy contentos de que nuestra propuesta haya partido con esto y todas las propuestas son de la misma forma y fíjate solo un dato nosotros lo hicimos con nada de recursos solo con la convicción de que haciendo las cosas se avanzamos y a mi me extraña que este municipio en difusión y publicidad se gaste 115 millones de pesos y ninguna ninguna noticia relacionada con el municipio en los canales de televisión que son muchas contratan muchas horas de televisión no sean capaces de actuar entonces malgastan dinero que podríamos ocupar ocupar en beneficio de la población exacto yo quería rescatar la motivación que tuvo Magari la profesora de lenguaje de señas cuando tú le planteas a los profesores lo que quieren hacer y cuál es el fin ahí digo yo viene la convicción del profesor de querer enseñar de querer entregar su conocimiento y fíjate que el conjunto docente los profesores el asistente a la educación y auxiliares necesitan un clima de tranquilidad un clima de seguridad de convicción ¿cierto? y de tener claro que para dónde quiere llegar la educación desde la perspectiva de quién están administrando la educación y eso nosotros lo hemos visto errático por decirlo de alguna forma en la administración actual y hay un clima entre los profesores que no es el mejor que hace un clima de desconfianza de desconcierto incluso lo que tú hablabas decimos de temor de temor a represalias de cosas sencillas y todos tenemos derecho a expresarnos de poner en una página me gusta me gusta me gusta su propuesta y eso no hay libertad para hacerlo porque periodamente llega un correo o un whatsapp y prácticamente amenazando a las personas se lo comento nosotros tenemos bueno ya historia dentro de la comuna no solamente con los programas de la radio con los programas acá y también con la confianza que tenemos con nuestros colegas sabes que Toño no voy a ir porque dicen que van a ir a grabar de la de la muni entonces prefiero no ir pero por qué no es que no sé no quiero tener problemas no quiero tener problemas claro y la verdad es que a uno a uno eso le duele y lo preocupa también tal vez en el caso de uno particularmente por el hecho de que es una persona relativamente joven en el sistema pero en general la gente vive atemorizada esta sensación de vivir con temor precisamente no es lo que busca el proyecto de inclusión o sea el objetivo de la inclusión es que hay muchos temas pero precisamente compartir visiones diferentes de mundo y no solamente tiene que ver con problemas de aprendizaje y con discapacidades tiene que ver con personas distintas que se relacionan en un ambiente incluso podemos hablar de una discriminación hasta una discriminación política así que no es no es sencillo lo que está pasando no es sencillo aquí lo que necesitamos es que quien dirige los destinos educacionales de una comuna aparte de los conocimientos técnicos sea un líder un líder y hoy día los líderes se miden por las habilidades blandas que tienen para ser capaces de dirigir un grupo y dentro de las habilidades blandas está la de generar confianza en su equipo de trabajo y generar un ambiente grato de trabajo es la única forma de que este grupo de trabajo alcance los objetivos que se plantean entonces si hay desconfianza hay temor hay falta de transparencia no hay un trato un trato un trato atemorizante la verdad es que es muy difícil que la educación de Santa Cruz en las condiciones que está hoy día pueda volver a retomar la senda que marcó por muchos años vimos en los diarios las declaraciones del ex jefe de edad donde dice que él siente vergüenza don Mario Galarza con quien uno pudo haber tenido diferencia de cualquier índole pero por lo menos tenía un norte y la comuna sabía a qué atenerse en términos de educación y él dice que siente vergüenza lo que pasa en el día de Santa Cruz y que ve muy difícil que esto se recupere en las condiciones actuales también vimos en la presa cierto el cobro de horas extraordinarias donde seguramente muchos profesores muchos asistentes a la educación y muchos auxiliares tienen que haber sentido impotencia al ver la cantidad de horas que cobran no solo en educación también en otras áreas municipales y ellos no tienen la posibilidad de cobrar esas horas extras los recursos limitados para algunos y limitados para otros a nosotros nos comentaban nos comentaban colegas también bueno colegas y asistentes de educación también bueno y cuando uno se queda tantas horas porque tiene que hacer un trabajo tiene que elaborar un material para el día siguiente o tiene no sé me quedé un porredato más porque los chiquillos están ensayando para un acto y me quedé hasta las 10 o 11 de la noche en el colegio y esas horas extras que las paga el problema es que esta práctica es una práctica habitual del maestro y una práctica habitual también de la gente que se relaciona en educación pero viendo o contrarrestando esto con las autoridades te genera esta sensación de falta de compromiso también porque la persona dice no sabes que como ellos lo hacen yo no lo voy a hacer y lo lamento pero sabes que yo salgo a esta hora y a esta hora me voy una gran persona y lo tenemos aquí en el Calma Pueblo y de esta manera despedimos este programa el número 7 síganos por las redes sociales también en el Facebook Calma Pueblo programa radial se llama o en www.noticiascolchagua.cl o en su defecto en Youtube los programas con un desfase de una semana usted los puede descargar con el nombre y el número del capítulo hasta la siguiente semana Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú tú eres como yo Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú a ti te ofende lo que escribo a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio ¡Gracias por ver el video!